Muy buenas a todos, yo soy Friki y hoy vamos a ver una app que lo está petando, pero cosa mala. Seguro que ya la habréis visto, ya la habéis probado y catao y demás, pero ¿y si no? Pues es para ese y si no, para los que va el vídeo y para los demás, estad atentos porque voy a hacer algo que yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer con este programa. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, pues la aplicación se llama FaceApp y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces, tanto para Android como para iOS. Yo voy a probar la versión de iOS, pero vamos, que son iguales, tanto Android como iOS son idénticas. Eso sí, lo voy a probar en un iPad y como podéis ver en la imagen, salen dos bandas negras porque no hay versión propia para iPad. Es para iPhone, entonces sale rescalado. Pero vamos, que para el caso es indiferente. Entonces lo que podemos hacer es hacernos una foto, un selfie o abrir una imagen que tengamos en la galería. Para empezar, me voy a hacer un selfie. Le damos al icono de la camarita. Ya tenemos la foto. Le damos a usar. Y una vez que ha procesado la foto, pues tenemos aquí abajo varios iconos de lo que podemos hacer. Esta app ya fue viral hace un tiempo por este efecto, el efecto de sonrisa. Le damos aquí donde pone Classic. Y aquí lo tenemos. Estaba yo totalmente serio. Y me ha dibujado una bonita sonrisa. ¡Ay, qué sonrisa más bonita por Dios! ¡Guapo! Además de esta sonrisa, tiene muchas otras, pero como podéis ver, aquí pone Pro. Esto es porque la aplicación es gratuita, pero solo algunos filtros. Hay otros tantos que son de pago. Pero no te creas que son dos euros, no, no. De pago, pago. De hecho, ofrece varias modalidades. Pago mensual o incluso un pago único y te olvidas, pero son de cuarenta y pico euros. O sea, la entrada a un piso, ¿sabes? ¡Suerte! ¡Suerte con eso! ¡Face up! ¡Suerte con eso! Bueno, aquí en el siguiente apartado tenemos impresión, pero ya vemos que es Pro, todo es Pro. Y todo esto, la verdad es que parecen bastante cutrillos, la verdad, para hacerlo Pro. No es bien. Bueno, como decía, el efecto que más mola y es el que está usando todo el mundo es el de edad y hacerse vivo. Le damos aquí donde pone Anciano y vais a flipar. Esperamos un ratillo. Y ya lo tenemos, se me ha ido el agua pura por los poros. Si le damos a este iconito de aquí, podemos ver la diferencia entre la original y la retocada. Pues este efecto está causando furor porque está súper logrado. Es que no se nota apenas que es una imagen procesada. Fijaos en el cuello, que me pone hasta arrugas en el cuello. Vamos, brutal. Pero bueno, voy a hacer lo que decía al principio, que yo creo que a nadie se le ha ocurrido. Cosa rara. Que lo mismo sí, se le ha ocurrido, pero yo no he visto a nadie que lo hubiera hecho. Le vamos a dar a aplicar. Y vamos a guardar la imagen en este iconito de aquí. Si le damos a este iconito de aquí, se nos guarda la imagen. Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir esta imagen y volver a aplicar el efecto. A ver qué pasa. Cerramos esto, volvemos atrás. Le damos a fotos y esta vez a fotos. No a usar la cámara, sino a abrir una foto. Todas las fotos. Y escogemos la que acabamos de retocar. Bien, aquí la tenemos como si fuera una foto recién hecha. Nos vemos otra vez a edad y a anciano. ¿Qué pasará? Y ya la tenemos. ¡Madre de Dios! Fijaos, desde la retocada de antes, que no se aprecia para nada el efecto. Y en esta... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pero si es de madre mía! ¿Pero que tengo aquí 120 años? Vamos a volver a repetirlo. Aplicar. Guardar. ¡What! ¡Madre mía! ¡Pero si soy todo piel! ¡Madre de Dios! No se vayan todavía, aún hay más. Voy a hacerle otra vez, hasta que me desaparezcan los ojos. ¡Joder! Aquí sí que ya se nota un poquito, ¿eh? Un poquitín solo. La anterior, esto. La anterior... ¡Madre mía! Venga va, una última vez, porque esto ya... Tiene más arrugas que... ¡Madre mía, por Dios! Bueno, aquí sí que ya se empieza a ver el algoritmo, ¿eh? Si os fijáis, mira, deforma también el fondo. ¡Madre mía! Pero fijaos, qué cosa. Se ve como una masa de piel y de... ¡Maja! Además del filtro de hacernos mayores, tenemos otros que nos hacen más jóvenes. De hecho, un par de ellos. Aquí veis, young two y joven. Los dos nos hacen jóvenes. Cada uno a su modo. Vamos a probarlo. Vamos a empezar con esta imagen, a probarla a ver. Aquí nos quita un par de meses. ¡Ey, muchachos! ¡Menudo lifting que te han hecho! Venga, va, os lo voy a mostrar con la foto original. ¿Por qué esto, madre mía? Vale, partimos de la foto original, ¿vale? Edad y vamos a probar primero young two. Pues ya lo tenemos. Como veis, no es tan impresionante como el de viejo, pero está bastante logrado, la verdad. Sobre todo el de young two. Que he probado desde joven, que lo vamos a hacer ahora. Joven. Como veis, este en general, bastante mal. Hay algunas fotos con las que cuela bastante, pero este en concreto, fatal. Joven. Young two. Joven. Obviamente os recomiendo probar young two. Young two. Young two. Young two. Y vamos a hacer lo mismo que con la de viejo. Voy a darle a quitarme años hasta que salga un espermatozón. Madre mía. Lo que hace este cabrón es ponerme pelos, subirme las cejas, agrandarme los ojos, sacarme el labio también. Por aquí como que me lo recoge. Vamos a seguirle dando. Vale, aquí ya se empieza a ver el algoritmo. Aquí en el pelo empieza a fallar. Me sigue subiendo las cejas hasta que lleguen al techo. Y venga labios fuera. No sé qué hace con la piel que la suaviza, pero también se ven aquí. Es que me acabo de aceitar y quizá tenía aquí un par de puntos de sangre. Y aquí se ven más exagerados. Los celulares. Venga, una última vez. Así se hago con chupete. Tengo curiosidad. Bueno, aquí parece que el cambio es un poco más sutil. Pero bueno, me ha puesto las cejas como las de Ryo, de Street Fighter. Y como... No sé, súper raras. Pero bueno, para echarse una risa está bien. Bueno, y además de estos filtros, que son los mejores, la verdad, tiene muchos otros. Tiene de barbas. Tiene esta de hipster. Como veis, súper lo agrada también. Muy bien encajada. Bueno, aquí por la izquierda se le va un poco. Pero en general bastante bien. Después tiene muchas otras, pero como veis son de pro. El con bigote, solo barba, etc. Que lo den. Y qué más tenemos. Tenemos tintes. Tintes de pelo. Si le damos a negro, pues nos pone el pelo un poco más negro y adiós. Y pues tiene otros colorines que, vamos, estos filtros muy reguleros. Y tenemos peinados. Peinados, que como veis en la versión gratuita solo nos deja esta de flequilla. En serio. Aquí falla un poco, si os fijáis, por aquí por esta zona. Donde veis la flecha roja. Pero bueno, para hacer la tontería está bastante bien. Y como antes, tiene otros peinados, pero versión pro. También nos podemos poner gafas. Que yo, como ya llevo gafas, pues va a quedar un poco raro, ¿verdad? Anda, mira, así casi me las ha encajado. Perfecto. Bueno, regulero. Pues tiene lo de maquillaje, que esto para chicas seguro que lo pasaréis pipa. Pero, a pasar por caja, que es todo pro. ¡A joder si aguantas! Tiene filtros. No, estilo Instagram o lo que sea. Bueno, tonterías. Y aquí, en desenfoque, hay cosas guapas también. Aquí, como detecta perfectamente el contorno de la cara, como ya traen muchas cámaras de móviles de alta gama, de ahora, pues pueden como extraer la cara del fondo. Entonces, pueden tratar el fondo aparte, difuminarlo, hacer virguerías. Como veis, podemos hacerlo más difuminado del fondo o menos, en esta barra de aquí. Y el resultado, muy logrado, la verdad. Y otra cosa muy guapa que trae, es algo similar, pero aquí en la sección fondo, es que podemos cambiar el fondo. Y lo hace muy, muy bien, la verdad. Vamos a poner, por ejemplo, este muro. Como veis, recorta la imagen, pero muy, muy bien. Y esta barra, supongo que será para integrar más el color del fondo de la imagen, para que no se note mucho que es un fondo falso. Veis, integra más el color de la foto nuestra con el fondo. Por ejemplo, si le damos aquí a neón, veis, hace lo mismo. Aquí en el pelo, quizás, se nota un poco que en la original estaba el fondo blanco. Pero bueno, si le damos a la izquierda de todo, queda muy, muy bien. Aquí, en la vendor, veis, aquí podemos jugar con la luz para que haga una sombra. No nos ilumina la cara, pero hace una sombra en el fondo. Y aquí, como veis, ha recortado un poco más la imagen. Pero si le damos a este pincel, nos deja corregirla manualmente. Vamos a borrar por aquí, aquí, más o menos. Me ha quedado un poco mal, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Tengo los dedos muy gordos. Vamos a aplicar. ¡Cham! Y pues tiene otros fondos pro, bastante chuminada. Vamos a darle a la playita. Súper bien recortada el fondo, la verdad. Teniendo en cuenta lo que cuesta recortar alguna imagen determinada en Photoshop manualmente, te le da, sobre todo lo que es el tema pelillos. Pelillos a la mar. Podemos poner incluso un fondo negro. Se te va. Por aquí, más o menos. O incluso, si queremos, aquí en galería, abrimos nosotros una imagen que queramos de fondo y se la ponemos, sin problema. O incluso, la siguiente opción, que es web, la buscamos en internet, una imagen de fondo. Yo que sí. París. La torre Eiffel de noche. Usar. Podemos incluso encuadrar. Anda, si nos deja hasta hacer zoom. Esto es una barbaridad muy ancha. Y lo mismo, cuanto más a la derecha, más se integra la imagen. Aunque en determinadas imágenes es mejor no pasarse. A continuación tenemos lo de tatuaje. Podemos hacer unos tatuajes, pero ¿qué queréis que os diga? Me parece una tontería como un templo. Te tatuaje en la cara. Por Dios, un poquito de gusto, por favor. Y un viñeteado. Nada del otro jueves. También podemos ajustar la imagen, que es el contraste, saturación, etc. Lo que hacen infinidad de otras aplicaciones. Pero para, lo mejor para el final. Que nos deja recortar. ¿Cuándo va a parar? Esto va a decir que sí. Y además, todos estos filtros son acumulables. Es decir, puedo aplicar una sonrisa. Aplicar. Y pues irme al de edad, por ejemplo. Y me hago un viejo sonriendo. ¡Ay, qué bonito! Quedaos con la del viejo. Filtro del viejo. Risa asegurada. Bueno, ¿qué os ha parecido? Seguro que la aplicación ya la conocíais. Algún amigo os lo habrá contado, lo que sea. Ya os digo que se está haciendo viral. Y está corriendo de boca en boca como la puélvora. ¡Como la puélvora! Pero eso sí, os recomiendo probarlo de aplicar el filtro varias veces. Porque después incluso podréis hacer animaciones tan guapas como esta. ¡Ja, ja! ¡Me parto la po! Bueno, ya me contaréis en los comentarios si conocíais ya la aplicación. Si la habéis probado. Las sensaciones que os ha causado. Y todas esas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!